Préstamos informales es el tema que conversamos esta semana con el director de la oficina del consumidor financiero, don Danilo Montero. Don Danilo, ¿por qué es poco recomendable acudir a este sistema de los préstamos informales? Los préstamos informales tienen varios inconvenientes. En primer lugar, no están sujetos a ninguna regla y entonces hay disposiciones que podrían incorporar que nadie está regulando, nadie las está viendo. En segundo lugar, podría ser que por esa misma razón no cumplan con el límite máximo de tasa de interés que se permite en Costa Rica. Y en tercer lugar, a la hora de que hay que presentar un reclamo contra la entidad que lo presta la persona, que los otorga el crédito, puede ser que simplemente se reduce a reconocer los derechos que tenemos y entonces no hay ninguna entidad que pueda aparecer a defendernos, ni la SUGEB, ni el Banco Central, ni el Ministerio de Economía quizás, precisamente porque son informales. ¿Y por qué la gente, sabiendo en buena parte que son riesgosos, por qué la gente toma la decisión de irse por ese camino? Hay que reconocer que el crédito formal tiene una serie de requisitos que no todas las personas cumplen. Y entonces, si por ejemplo, yo tengo algunos créditos atrasados por ahí, esa información se conoce por la Central de Información Crediticia y entonces ya no soy una persona que sea bien vista como deudor. Además, también puede ser porque no tengo ingresos o además puede ser incluso porque no tengo nacionalidad costarricense, estoy indocumentado. Y entonces, ahí tenemos lo que se llama, un poco en términos técnicos, la exclusión financiera. Hay gente que queda exprida de los créditos formales y entonces no les queda otra que acudir a esos créditos. Bueno, y además, a menudo los otorgan de manera muy, muy rápida y alguien que está muy, muy urgido, que está quemándose, que llamamos, esos créditos se dan muy rápido, pero ahí está la trampa, ¿verdad? En lo fácil que se da. ¿Es peligroso tomar un crédito informal? Desafortunadamente, sí. Hay créditos informales otorgados por personas decentes, personas que están ayudando al deudor, pero muchos créditos informales provienen de personas incluso cuyos fondos provienen de actividades poco claras. De manera que entonces, sí, hay muchos riesgos a la par de los pocos beneficios que podrían dar. Gracias a don Danilo Montero que tocó este tema tan importante. Ojalá que lo abarque usted también y lo tome en consideración lo de los préstamos informales. Gracias. Gracias.